Y viajamos con él y a un lugar sagrado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo anda usted? Muy bien. ¿Cómo anduvo por esos pagos? Fantástico. Un lugar sagrado, como vos lo decís, estamos hablando de las ruinas de Quilmes, que te digo que es la... vendría a ser el sitio más extenso arqueológico de la Argentina. 30 hectáreas y que vale la pena ser visitado porque también en ese lugar funciona un centro de interpretación de primer nivel. Cuatro salas inmersivas donde vos vas a poder conocer la historia de este lugar que es sagrado. Vamos a ver tu paseo. Dale. Y ya nos encontramos en el interior de esta ciudad sagrada de Quilmes. Estamos con Pablo, que es de este centro de interpretación y nos va a contar un poco sobre dónde estamos, Pablo. Bienvenido. Bienvenido, Eddy. Un gusto tenerlo acá. Estamos en el centro de interpretación de la ciudad sagrada, precisamente en la sala 2, una sala bastante didáctica. Bueno, en realidad este centro de interpretación es autoguiado. La idea es que el visitante pueda justamente eso, interpretar, adentrarse, digamos, imaginariamente en lo que fue la vida de los Quilmes. Entonces, este centro consta de cuatro salas con diversas temáticas, obviamente, siempre acerca de la vida de los Quilmes. Y ahora nos encontramos precisamente ya en el sitio, en la ciudad sagrada misma. Y estamos con Pablo, que es del centro de interpretación Quilmes. Pablo, hace un rato hemos estado en el centro de interpretación. Ahora estamos en lo que es precisamente la ciudad sagrada, ¿no? Tal cual, sí. Y lo que vemos acá fueron sus viviendas. Estas construcciones datan del siglo IX, después de la era cristiana. Y los Quilmes permanecieron acá por un lapso de 800 años, aproximadamente, hasta, como dice el audiovisual de la sala 3, fueron llevados caminando como esclavos a lo que sería hoy Quilmes en Buenos Aires. Cultivaban, cazaban, recolectaban, tenían su cementerio. Acá en la parte baja, las viviendas en época de paz, en época de guerra a los Pucará. O sea, se estiman a... Sí. Perdón, cuando hablas época de guerra, ¿quiénes invadían este lugar? ¿Los incas? ¿Quiénes? Los Quilmes seguramente peleaban, guerreaban con pueblos vecinos, como lules, tonocotes, pueblos nómades o seminómades, que cuando ellos no tenían buena recolección y eso, venían a llevarse lo que estos pueblos producían. Entonces, los Quilmes resistían ante esos embates. Pero después fueron invadidos por los incas, estamos hablando de 1480, los invaden, les imponen su lengua, quechua, la lengua de estos pueblos fue el cacán. Hoy no se habla más, solo palabras sueltas que quedan por ahí, como veíamos Cutana, Conana, y después de eso llegan los españoles. Este pueblo, como los pueblos de la región, resistieron alrededor de 130 años, hasta que, bueno, finalmente no pudieron seguir resistiendo. Caso puntual de los Quilmes, se atrincheraron, se fueron a su Pucará y al quedar sin agua, sin comida, no les quedó otra alternativa que pactar la rendición y alrededor de 2.000, 2.800 Quilmes son llevados caminando como esclavos a Quilmes, en Buenos Aires. Seguimos manteniendo costumbre, modo de vida propio de estos pueblos. Muchísimas gracias, Pablo. No, por favor. Centro de interpretación Quilmes, aquí, en esta ciudad sagrada, muy cerquita de la intersección con la Ruta 40, vale la pena venir a conocerla. ¡Ey! ¡Qué linda recorrida, eh! La verdad que sí. Los Quilmes están aquí, ¿no? Sí. Bueno, cerca está el otro pueblo que hemos visitado ya aquí en Tucumán, en primera persona, que se llama Talapaso, que son orígenes que se quedaron en el lugar y pudieron, al transcurrir el tiempo, siguen estando ahí. Riquísima la cultura que tenemos aquí en los Valles Calchaquíes. Sí, de todas maneras, para rescatar también esto de que no es la custodia solamente del lugar, es de las tradiciones, de las costumbres, de ponerlas en valor. Exactamente. El pueblo de interpretación hace lo propio, pero los miembros de la comunidad, como él te explicaba, también. Y él es miembro de la comunidad. Claro. Mucha gente de la que vive ahí, sus antepasados, eran de ahí, del lugar. Y eso es lo importante y lo rico que tenemos aquí en la provincia de Tucumán, que es maravillosa. Bueno, te esperamos para el próximo viaje. En cualquier momento. El próximo viaje, ¿a dónde nos vamos? No sé. A algún lugar de este Tucumán infinito. Porque es infinito. En un ratito después, acá nos seguimos viendo, después me contás a dónde te vas. Ah, sorpresa. Sorpresa, sorpresa. Gracias.